Vamos con Priscila Cadena, ella se trasladó hacia el barrio Unión, en el sector de la Magdalena. Los moradores agradecen a ustedes autoridades. Claro, cómo no, arreglaron el parque que se encontraba en el mal estado. ¿Se acuerdan del parque? Priscila, buenos días. Adelante, por favor. Robert, amigos, muy buenos días. Así es, tenemos buenas noticias para nuestros vecinos del barrio La Unión, acá en el sector de la Magdalena, al sur de Quito. Recordemos que el día martes visitamos este sector y constatamos el mal estado de este parque infantil. Las autoridades ya dieron respuesta y como ustedes pueden ver, pues, se ha realizado la poda del césped, que era uno de los principales problemas que tenían nuestros vecinos. Así que vamos a conversar con uno de ellos. Mi vecino, muy buenos días. Ustedes ya tranquilos con los trabajos realizados acá en este parque infantil. Sí, muy buenos días. En primer lugar, agradeciendo al presidioso canal, que nos ha hecho el favor de difundir nuestras necesidades. Y, nuevamente, agradecer al municipio de Quito y al señor alcalde, que ha tenido la amabilidad de mandar arreglar enseguida, de manera inmediata, el parque. Está bonito. Ahora sí, un pedido a los señores del barrio, a los señores moradores, que, por favor, le cuiden, que no nos boten basura, sobre todo esa parte de arriba, que no nos boten basura y mantengamos bonito el lugar. Ahora, mi vecino, ustedes me decían que tenían más problemas. Vamos a ir caminando un poquito para que ustedes puedan ver el parque, cómo se encuentra. Pues hay un pequeño problema, que son las luminarias. Mi señora me decía y me contaba que, pese a sus solicitudes, pues no han sido reparadas y esto ha provocado que el parque se vuelva inseguro. Mi vecino, ustedes me decían que los asaltos son a diario. Sí, casi a diario, en las madrugadas especialmente, que bajan las personas, bajan a sus trabajos y como está oscuro, han venido gente ajena a este barrio y les asaltan a las personas, a los jóvenes que bajan a sus trabajos en la mañana a las cinco y media. Entonces, pero están, por lo que está oscuro, no tenemos los focos, se quemarían y todo eso. Entonces, que por favor necesitamos que nos vengan a cambiar las luminarias para así tener un buen alumbrado para que no haya estos peligros. Y también para que venga la policía también a darse unas vueltitas por aquí, porque siempre es peligroso en las madrugadas y en la noche que también se sube. Así le agradezco bastante, mi señorita. Mi vecina, otro de los problemas que ustedes tienen en el parque, pese a que se realizó ya el trabajo de la poda del césped, son los juegos infantiles. Vemos ya en imágenes cómo se encuentran, pues realmente están descuidados, vemos que hay basura también acumulada en uno de los juegos de madera. Entonces, vecina, este sería otro pedido a las autoridades. Sí, también, especialmente para que vengan los niños a jugar aquí, ahora que está bonito, limpio, que vengan a soldar, a arreglar estos juegos, los bulumbios, todo esto que está roto. Hacen dormitorio. Sí, también lo que se ven los vagos que decimos nosotros a dormir ahí en la casetita que juegan los niños. Entonces, no hay cómo dejarles a los niños que vengan solos, toca venir a verlos, y especialmente que nos ayuden con la arreglada de los bulumbios y de los jueguitos. Listo, mi vecina, muchísimas gracias. Bueno, las autoridades dieron respuesta ya a un pedido ciudadano, pero los vecinos también solicitan que se arregle los juegos infantiles y también las luminarias, que esto ha ocasionado que este parque infantil se vuelva inseguro. Pero, por supuesto, estaremos aquí nosotros con los vecinos contándoles las inquietudes. Así que, con esta información, nosotros regresamos a Estudios. Buenos días.